A Josefina A Josefina como le gusta, el pitito del capitán, la corneta de la retreta, la bachoneta del pelotón ¡Oye Josefina! A Josefina como le gusta, el pitito del capitán, la corneta de la retreta, la bachoneta del pelotón A Josefina como le gusta, el pitito del capitán, la corneta de la retreta, la bachoneta del pelotón A Josefina como le gusta, como le gusta a los militares, ella se viste de soldadito, pa' que la mande el capitán A Josefina como le gusta, como le gusta a los militares, ella se viste de soldadito, pa' que la mande el capitán A Josefina como le gusta, como le gusta a los militares, ella se viste de soldadito, pa' que la mande el capitán A Josefina como le gusta, como le gusta a los militares, ella se viste de soldadito, pa' que la mande el capitán Oye Josefina, como te gustan los militares, oye, purito uniforme nomás ¡Vaya pa' allá! Saber nomás tú, gente de lisura A Josefina como le gusta, el pitito del capitán, la corneta de la retreta, la bachoneta del pelotón A Josefina como le gusta, como le gusta a los militares, ella se viste de soldadito, pa' que la mande el capitán A Josefina como le gusta, como le gusta a los militares, ella se viste de soldadito, pa' que la mande el capitán ¡Eso sí! ¿Qué dice? A Josefina como le gusta, como le gusta a los militares, ella se viste de soldadito, pa' que la mande el capitán ¿Qué tal Josefina, no? A Josefina como le gusta, como le gusta a los militares, ella se viste de soldadito, pa' que la mande el capitán ¡Vaya pa' el progreso! A Josefina como le gusta, como le gusta a los militares, ella se viste de soldadito, pa' que la mande el capitán A Josefina como le gusta, como le gusta a los militares, ella se viste de soldadito, pa' que la mande el capitán